Dios te bendiga, bendiciones de parte del reino, me siento honrado, bendecido, prosperado de estar en el programa revelando lo oculto, aquí tenemos a Wester Paul que, wow, esto me ha empatado hermano, este hombre lo vi en las redes muchos testimonios de su vida, de lo que él ha vivido, pasado su vida, algo tremendo Dios lo ha libertado, un hombre que viene del mundo, ha estado por el diablo hermano Dios lo liberó, lo recató, incluso lo sacó de la muerte, lo libró y hoy tenemos este hombre aquí que va angelitamente, parte del cielo un hombre que está impactando a muchas personas del mundo entero y prontamente, yo creo que si no ha viajado, viajará a Estados Unidos, ya ha ido profeta todavía, pero pronto eso vendrá en el nombre de su y quiero por favor que conozcamos un poco de su vida, un hombre que viene de la brujería ha estado, la policía lo está persiguiendo, viene ha estado el mundo por el mundo de la droga, de todo, se dio, lo recató y hoy lo tenemos aquí hoy para que todas mis personas que me siguen en mi programa revelando lo oculto 30 mil personas, escuche esta palabra, como Dios cambia y da vida, amén, en el nombre de su así que, Wester, Dios te bendiga hermano Dios te bendiga Guerrero, amén Dios bendiga a todo el que está conectado acá a través de esta plataforma antes de continuar le voy a pedir que por favor si está en la disposición de su corazón y usted siente que estos videos, las cuales se suben por medio de esta plataforma les son de edificación usted por favor nos regale un like o usted también se añada o nos siga a través de esta plataforma de Facebook y también de Instagram bendito sea el nombre del Señor, le saluda a su hermano Wester Paul odiado por el diablo y por algunos evangélicos carnales amén, que Dios te bendiga odiado y por el que tú has sido odiado, muy evangélicos sí, porque, como te explico usted sabe que hay evangélicos que tienen espíritu muy diferente a otros amén y tú sabes muy bien que no tú el que desciende de Israel es israelita hay muchos que son Moisés pero hay otros que son hijos de Corea dentro de la iglesia que son personas que se oponen a la verdad de Dios incluso hay muchos Hanes y Jambres dentro de la iglesia ¿tú sabes quién eran Hanes y Jambres? ¿cuál era eso? y si de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad Hanes y Jambres eran los magos que hacían lo mismo que hacía Faraón entonces hay muchos Hanes y Jambres que tú le das una revelación con verdad y ellos vienen con otra revelación pero es para contrarrectar lo tuyo es más, en pocas palabras son corruptos de entendimiento un corrupto de entendimiento es un tibio dentro de la iglesia porque el tibio es muy difícil que acepte un mensaje tuyo es más, un tibio dentro de la iglesia viene siendo un cristal en manos de alfarero porque el barro en manos de alfarero se cae tú lo recoges y lo vuelves a hacer pero el cristal hay que tener cuidado como recogerlo porque te corta ay mi madre entonces, wow, te lo he perseguido, sí hay gente y personas que en este medio varón han querido a ti por ejemplo hablar mal de ti, levantarte calunia ¿tú has visto a ese tipo de personas? no, todavía, que sepa yo, usted sabe muy bien que hay personas que por abajito siempre tienden a hablar cosas negativas hay personas dentro de la iglesia que cuando se sienten amenazados o su nivel se siente amenazado por otro llamado ellos tienden a buscar manera de cómo tú seas criticado para que tú mengues y ellos crezcan y yo creo que la mejor manera de tú crecer de tú crecer es ayudando a otro a crecer amén por eso es que nosotros tenemos que ser puente para otro no podemos ser pared para otro hay que ser puente y no pared por lo tanto, gloria al nombre del Señor una de las mejores maneras de usted crecer es ayudando a otro a crecer y por ahora, la única crítica que yo he tenido son críticas de personas que son brujos el otro día hice un video hablando de los brujos que son falsos porque no podemos ignorar hay brujos que hacen brujería de verdad entonces, pero hay brujos que son falsos mucho, en las redes, en YouTube, en Facebook, hay mucho pero, una pregunta y esa gente que da números, ¿qué pasa? no, no, la mayoría de los brujos que dan números son falsos los que andan dando dicen que el premio son falsos pero, ¿por qué no lo juegan para ellos? y se hacen ricos ellos pero hay un hombre que dan a televisión los números que veo que la gente te saca y yo no sé si es verdad el asunto cada quien tiene una habilidad y cada quien nace con una virtud hay que tener en cuenta que el brujo verdadero que da tres números en el tercer número te va un familiar el tercer número es un familiar tuyo es un pollito, gallina o gallo que significa papá, mamá o hijo el tercer número ese es el brujo verdadero pero hay brujos que por ejemplo van cien personas donde él y a cada persona le da un número hay tres personas de esas que van a creer en él porque tres números van a salir de la cien que él da ¿estás mentir? entonces eso es como un juego igual que la maquinita el que es dueño de una maquinita esa de tu hecha moneda sabe cuál es el número que tira más la maquinita Walter, yo sé que la colección está buena Walter, yo quiero algo ¿cómo tú empiezas y entras en el mundo de la brujería? por curiosidad dicen que la curiosidad mató al ratón tú sabes que un abismo llama a otro la Biblia dice que un abismo llama a otro dice que el hombre de grandeza identifica a grandeza tú sabes que al que Dios llama en lo espiritual lo espiritual lo persigue lo que pasa es manito, mira que antes de algo pasar en el mundo físico es porque ya ha pasado en el mundo espiritual por lo tanto como Dios es un espíritu Satanás también es un espíritu y Satanás puede ver lo que en el mundo espiritual Dios tiene para corporar por eso es que desde el vientre de tu madre Satanás va a tratar de que tu mamá se le mete en la cabeza a abortarte Satanás va a poner en la mente de tu mamá de que tú eres un obstáculo para él de que por causa de tu embarazo de que por causa de eso no va a terminar la carrera la medicina que cogió entonces va a poner en la mente bebete un acito té a un té de raíz de paluelo etcétera para que aborte el muchacho que tiene adentro entonces ¿qué pasa? Satanás como no me pudo matar Satanás dijo bueno los gones que tiene ese muchacho vamos a utilizarlo entonces para a favor de nosotros yo naco en una familia donde lo que hay idolatría de parte de mi mamá lo que hay idolatría por todos lados mi mamá le servía a las razas de los guinés los guinés son lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con santería hay que entender que la santería va mano a mano con lo que es la iglesia católica la iglesia católica va mano a mano con la brujería lo que la católica le pone un nombre la brujería le pone otro el que impío y está viendo esto sabe que el mismo bendito cuadro dice que de la virgen de la alta gracia es el mismo cuadro que tú veando un brujo el cuadro que tú ve en la iglesia católica del divino niño Jesús es el mismo cuadro que tú vas a ver también en la casa de un brujo que pasa que la brujería le pone un nombre la santería o la católica le pone otro nombre por ejemplo en este día de hoy que estamos hoy en este día de hoy se está celebrando el día de Santa Elena de Roma pero la brujería le llama la gunguna la gunguna es un demonio que provoca pereza hay personas que en este tiempo que se está viviendo en este tiempo donde se está librando guerra espiritual están sintiendo ataques de la gunguna hay gente Wilfred Corporal que ahora mismo tienen guerra hasta para arrodillarse hay gente ahora mismo que se arrodillan y cuando se arrodillan ellos sienten que hay una persona que lo está mirando y sienten miedo para orar hay personas que son tan intercesores que hay muchos evangelistas que están predicando por ellos es más quizá la esposa tuya no salga en YouTube pero cuando viene a ver la esposa tuya es responsable de que muchas personas estén predicando porque es una intercesora tú no estás aquí wow padre amado hay personas que no son mucho de redes no salen las redes pero en el mundo espiritual viajan viajan más que un brujo en cajita de fósforo entonces ¿cómo yo empiezo? yo estoy en un liceo o perdón en un colegio en Haití y estando en ese colegio en Haití hay un muchacho que lleva un libro de magia el libro de magia que lleva este muchacho es un libro tan terrible un libro satánico tan terrible que tú podías meterte adentro de una casa y mientras tú estabas dentro de esa casa nadie despertaba tú podías tirar a la gente de la cama y mientras tú estabas ahí no despertaba nadie pero tú sabes que el que hizo la ley hizo la trampa para tú poder usar ese libro tú tienes que saber a qué tú vas para dentro de la casa tienes que dejar algo derramando algo obligado imagínate que tú entras a una casa donde hay que hacer el agua te queda y mismo no puedes salir escuche hay otra página de libros que te enseña que para tú entrar dentro de la casa tienes que sacar algo pero antes de tú entrar a la casa tienes que decir y mencionar lo que tú vas a sacar por ejemplo voy a entrar a la casa de fulano pero voy a sacar el DVD y si en el día fulano apretó el DVD ¿qué tú vas a hacer? bueno entrate pero no encontraste el DVD tienes que salir con lo que tú dijiste pero en fin cuando él me enseña ese libro yo quedé con la curiosidad porque yo iba siempre a la fuente ¿quién te apretó el libro? porque si ese libro hace eso el que te lo prestó tiene que saber yo voy para allá yo buscaba más era lo profundo yo era muy curioso me llevan del hombre el hombre el hombre donde me lleva me dice tú no puedes ser satánita tú lo que quieres ser satánita me dice porque tú no te gobiernas tú de que dan las 7 tienes que acotarte y entonces ¿qué hago? me dice échale una brujería a tu familia para ver si tú quieres la primera brujería se lo echo a mi familia un candado negro tres clavos de cuatro pulgadas polvo shitata y un sinnúmero de cosas más la primera brujería se lo hago a mi familia ya mi familia estaba sonsatota media loca ya era el muchacho ¿pero esa brujería para qué era? era una brujería para yo gobernarme para que me dieran rienda suerte y cuando yo pensaba que yo me estaba gobernando el diablo me estaba gobernando a mí llego a República Dominicana y estoy siendo ayudante de un brujo el brujo me mandaba a llevar trabajo para el cementerio un día voy a llevar trabajo para el cementerio y cuando entro al cementerio con una taza llena de café en la mano y con un tubano estoy haciendo la oración y cuando voy entrando hago la primera oración llamando al varón del cementerio que es el primer muerto que entierra conocido como varón Samedí cuando yo voy entrando al cementerio que hago la primera oración que no lo voy a decir por aquí porque esto no estoy dando tutorial para hacer brujería esto es un medio para declararte de que así como Dios me sacó de la brujería te puede sacar también a ti no crea que si tú quemaste los cuadros diga que te van a volver loco todo lo puedo en Cristo que me fortalece oye en Cristo solo en Cristo que te fortalece no hay que buscar a nadie usted se convirtió y aceptó a Cristo en su corazón que me lo cuadro métele candela hasta la pen que sabe la que usted tiene en la puerta y de ñapas rompa el pan usted está aquí entonces escuche esto cuando hago la primera oración el varón del cementerio me responde mmm 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 porque me responde así porque el varón del cementerio es un demonio mudo es quien le hace señal a los brujos el varón del cementerio le hace señal porque el brujo cuando va al cementerio ya desenterrá muerto hay muertos que el brujo puede desenterrar pero hay muertos que no ¿por qué? porque si el bendito brujo desenterró a un evangélico no sale siendo brujo sale siendo cristiano ay, 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 ay ¿por qué? porque el varón del cementerio es el varón de los muertos no de los que están durmiendo madre amada o sea nosotros tenemos privilegios que aún durmiendo Dios guarda de nosotros pero pregúntale el liceo que los huesos del liceo revivió a uno que tú no estás aquí hombre que hay gente como que no estás aquí wow, Dios mío escucha entonces eh eh cuando hago todo esto que vengo y hago el trabajo que iba a hacer para el cementerio y me dice ya tú no vas a ser más ayudante ese día me echó una botella que tenía sangre de gente tenía ají picante tenía jombo y cuando me lo echó en la cabeza me salió por los ojos por la boca por la nariz por los oídos ya yo tenía el poder de los cinco sentidos yo estaba que me metía al parque enriquillo y ponía a la gente le decía a la gente dame lo que tú tienes y lo arropaba en un papel y cuando la gente se lo da vete a tu casa y cuando tú abras tú vas a encontrar millones de pesos y mentira era papel porque los cuartos que yo arropaba eran los bolsillos míos que estaban yo ponía a la gente a quemar dinero y la gente pensaba que era su dinero que quemaba y era cuarto falso ya los cuartos de verdad yo los tenía en los bolsillos ya yo estaba que yo zancochaba un huevo crudo en la mano yo estaba que yo comía gilet como galletito usted lo va a ver en el video al principio al final del video usted lo va a ver yo comía gilet como si fuera galletita porque el tío mío me lo enseñó el tío mío le dio para poner un altar en Sosua Puerto Plata ahí en Sosua Puerto Plata cuando me pone ese altar iban todas las prostitutas a consultarse conmigo cuando iban a consultarse conmigo esa mujer yo le preparaba baño con agua de trapián le preparaba baño con miau le preparaba con anamuel pasó te rompe Saragüey y un sinnúmero de cosas había una que era tan fea que ni con brujería conseguía a hombres a lo último le dije a la mujer mira métete evangélica métete evangélica y búscate y búscate a un pastor de esos que estés soltero porque ni conectándote con Santa Marta ni con San San Diablo tú no consigues ahora es que la mujer era más fea que la palabra sobarco y mi hermano y la vida mía así fue que empezó en lo que tiene que ver el ámbito de la brujería y cada vez que yo probaba que llamas porque la brujería no tiene límites esa pregunta y tú tienes reguardo entre ti reguardo nunca probé nunca bebé un reguardo pero yo sí daba gente a tomar reguardo porque el reguardo es una esclavitud reguardo es venderte a un demonio reguardo viene siendo cuando tú tomas reguardo escuchen esto los que toman reguardo el que toma un reguardo viene siendo el apartamento de un demonio ¿cómo así? tú preparas un apartamento pero hay personas que viven alquilados pero otros son propietarios del apartamento el que vive alquilado tiende a ser sacado por el dueño o por el otro que viene a alquilar la casa ¿qué pasa? que yo tenía demonios por dentro pero eran inquilinos y cuando Cristo vino con la orden para echarlo para afuera lo sacó pero el reguardo se queda ahí al menos de que haya una orden de un juez a tu vomitado ¿usted está aquí todavía? Walter oye esta palabra Walter yo vi un testimonio tuyo hablando en estos días y alguien me dijo una palabra y me estaba diciendo algo y yo no entendía eso después lo entendí y yo pasé por ese caso si hace mucho tiempo cuando era niño ¿las brujas existen si o no? si las brujas existen y yo vivía por cierto con una que chupaba niña la bruja mayormente ¿era viejo o joven? vieja ¿pero yo he obligado a ser viejo para ser? no no a mi una bruja de 16 años me enseñó a matar gente con brujería de 16 años en Haití ¿y cómo tú llegaste a saber que esa mujer era bruja? ¿eh? ¿cómo llegaste a saber que esa mujer era bruja? sí, porque ¿cómo te explico? por ejemplo te voy a poner un ejemplo el que está en la calle y el que mete droga puede llegar a un barrio y no sabe dónde hay un punto tú llegas a Capotillo y tú meterás tú sabes dónde hay un punto de una vez porque es que eso jala una cosa jala a la otra filo con filo no corta y si corta se amella ¿eh? tú eres bebedor y a 5 esquinas tú sabes dónde venden cleren ¿eh? porque el mismo olor eso te lleva ¿eh? el que vende droga y quiere vender droga sabe dónde vive el capo tú sabes tú lo que ese tipo tiene pinta de capo el que pelotero conoce al pelotero de lejos entonces mayormente la bruja para una persona ser bruja le dan a comer un gusano verde y un gusano rojo dentro de un pan a veces sin levadura un gusano como así gordo tiene que comer con signos satánicos yo tenía tres signos en este brazo hecha sangre fría con aguja tres seis con una A de bella al derecho que significaba luchifeía luchifeía es el nombre del hijo del diablo luchife sataná luchifeía hijo del diablo eso lo tenía yo marcado ahí en el espiritismo me decían la tortuga porque yo era lento pero te alcanzaba entonces ¿qué tú chicas te ven esa mujer que la tuya que era bruja ¿qué llega de ella? trajo un gato de Haití trajo muchas ojos una vez mío negro tengo que darme tres de baño esa mujer se daba un baño y cuando se daba ese baño no podía bañarse con jabón tenía que dar dejarse la esencia de esa soja el gato era un bacano que tenía que alimentarlo con carne y con leche oye esto allá ella cuando cocinaba ella cocinaba ella abría la nevera y sacaba carne de gente perdón carne de niños y con pollo ligado lo cocinaba eso era un mal olor cada vez que ella iba a salir lo primero que ella hacía era que tiraba una cosa en el cinc de la carne de los vecinos eso es algo que el que está ahí lo sabe usted siente algo como que cae en el cinc que usted cree que tiene existe ya arena y algo que tira la bruja para saber que cantidad de gente hay en la casa las brujas no se tiran en cualquier casa si tú eres un evangélico que te mantiene 24 o 7 de rodillas reprendiendo y adorando a Dios es difícil que la bruja te chute un muchacho aunque tú nunca lo hayas presentado a la iglesia porque el que hace guerra espiritual e intercede desde madrugada crea un ambiente angelical en su hogar la gente se lo entiende el problema del acto evangélico del siglo XXI son conservadores varón escúsame que guste este término son conservadores pero lamentablemente paran más conectados de YouTube paran más conectados de Facebook porque hoy en día esto no es por Facebook ahora esto es por Facebook y el justo por el Facebook vivirá se fue en esto pero nada en fin que la bruja cuando se va a tirar varón ella lo primero es que calcula porque ella no le tienen tanto miedo al evangélico le pueden temer también a otro brujo que tenga un rango mayor porque la brujería a los rangos se respeta eso es aquí que no se respeta a los rangos cualquier evangelista le falta respeto a un pastor y no cae y nada aquí ya sube que disciplina eso casi no existe aquí cualquiera puede decirle cualquier cosa a un pastor en público y nada eso es ahora que se está viendo pero antes eso no se veía pero en la brujería los rangos se respetan si el que vive en esa casa tiene un punto de brujería mayor que la brujería que se va a tirar así se tira a la mata la sangre se le para hasta en la garganta la brujería hablan hasta con lecobas que tú de afuera por eso es que en Haití las lecobas no las dejan amanecer afuera porque la brujería usan una oración y lecoba le dice tiene cuatro meses tiene cinco meses tiene tanto mes o lecoba le puede decir también es hembra es varón es macho ten cuidado no te suba es algo que sale fuera de la lógica humana pero lamentablemente son cosas que son reales mayormente cuando una brujer se chupa una mujer o se chupa el niño que contiene el vientre por dentro siempre amanece con moretones entra acá amanece con moretones amanece con moretones aquí hello amanece hasta con dolor en los ombligos y hay personas que no lo picunce en pie no te picunmoquito en tu casa hay aire acondicionado y que paso y que paso que tu amaneciste con el cuerpo tu no sabes que fue incluso hay gente que están ahí que son tan guerreros y ellos saben que tienen días que ellos duermen Dios les revela y al otro día no se acuerdan lo que se soñaba ¿y por qué pasa eso? porque hay un espíritu conocido como Yehua que le hace guerra a los intercesores a lo que tienen don de revelación en el sueño Yehua es conocida como Santa Lucía su día de fiesta son los 12 de diciembre Yehua se conoce como Santa Lucía es un espíritu que provoca que las revelaciones que tu te haces en la noche no te acuerdas al otro día tu te acuerdas hoy tu te soñaste hoy con una pasora y no te acuerdas de la goma nada más te acuerdas pero entonces te acuerdas cuando el evento que Dios te reveló acontece pero Dios te lo reveló para que tú te tires de rodillas e intercedas Dios te reveló que Dios le va a dar cuatro jipetas a corporal y no te acuerdas y no le dices la revelación para que él se mantenga porque hay revelaciones que tú se lo de una gente que le atrasa un descargamiento barón Dios me reveló que tú vas y la nación la persona dice wow voy a esperar esa promesa quizá el hombre no pecó con la mujer de Potifar porque él entendía que estaba esperando un palacio por el sueño que tuvo pero hay personas cuál es la recomendación antes de usted acostarse reprendo todo espíritu que me hace guerra en sueño todo demonio que hace guerra en sueño hay que entender que hay sueños que vienen por algunas cosas que en el día tú no amarraste no no reprendiste por ejemplo usted tiene ataque lascivos tiene ataque de masturbación pero que en el día tú fuiste a una tienda y en la tienda alcanzaste a ver un maniquí con las tetas para adelante y los pompis para atrás no reprendiste pero ese maniquí que aunque no se mueve en la noche te va a hacer una guerra espiritual tan fuerte que tú amaneces mojado pero tú dices pero ven acá hay que pasar entonces ¿qué tú haces? yo someto todo pensamiento con obediencia a Cristo y cuando tú cierras de día porque eso es que carga de día y en la noche se te revela entonces usted tiene que saber esta cosa hay otro punto que el intercesor primer punto el intercesor no puede tener raíz y amargura el intercesor que tiene raíz y amargura no está apto ni siquiera para reprender bíblicamente antes de traer la ofrenda reconcíliate con tu hermano entonces usted tiene que ponerse de acuerdo con su hermano usted que es casado no se acuete enojado con su esposa no se acuete en pensaban las paralelas a veces que el hombre tiene que perder el orgullo y aprender a hacer que sea lambón y cuando pasa eso ¿qué es lo que está pasando en el ambiente en la atmósfera? en la atmósfera hay que entender que los matrimonios que son de Dios mayormente son atacados por Anaísa y por las siete vueltas de Anaísa Anaísa Pia se conoce como la maestresa de las siete vueltas ¿por qué? porque Anaísa tiene siete manifestaciones que la gente no le entiende y dicen que tiene cuatro pantalones uno que se quita y otro que se pone se conoce como Anaísa Piedanto se conoce como Anaísa se conoce como Anaíso se conoce como Anaísa se conoce como Anaísa y se conoce como Anaísa al bebé Anaísa Piedanto y Anaísa a otro pie entonces son siete manifestaciones que va subiendo con colores diferentes el color de Anaísa es el amarillo no es que si usted usa una falda amarilla usted tiene Anaísa porque los colores tienen significado en el epítimo pero tiene significado en la Torah Judía usted está aquí tiene su significado entonces usted sabe que el blanco significa pureza amén entonces también el blanco puede representar San Nicolás del Sol vamos a ver con qué propósito usted está utilizando ese color usted está aquí todavía entonces qué sucede con esto que Anaísa Pied se mete en los matrimonios mayormente que son de Dios si no vaya a creer que porque el matrimonio sea de Dios no va a tener guerra el que no es de Dios no tiene casi guerra porque Satanás lo tiene seguro el que es de Dios ahí es que él va a tratar de separarlos para asegurarte para que tú te separe y te tengas que recasar con otra persona que Dios no te mandó entonces tú siempre vas a decir que si quede Dios mientras ustedes estén bien vamos a ver en el momento que hay una crisis matrimonial entonces hay metrezas que son tan estratégicas que va a poner que la sielva que es esposa del mejor amigo tuyo se vea mejor tú le vas a ver las partes a la otra en que esté cubierta la vas a ver que se ve más bien entonces son cosas que tú tienes que reprender porque si le diste libertad a la mente te vas a hacer guerra hay suscriptoras que a mí me han llamado varón la amiga mía vino con su esposo ya estoy sintiendo atracción por el esposo de la amiga y yo tengo mi esposo y tengo 10 años de matrimonio entonces eso no es normal ahí hay espíritu que se esconde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre hay espíritu que provocan cosas que usted cree que son de Dios y no es Dios que lo provoca el diablo que lo provoca para que para provocar que se manifieste cierto propósito que él hizo por ejemplo hay personas que cobran 5 mil pesos es normal que tú sabes que Dios te regala te dieron 5 mil pero que tú no saques el diablo porque saca los 500 pesos entonces ahí hay un espíritu que se conoce como Tim Magui va a sensar Tim Magui va a sensar se representa por unas abejas en Haití los Tim Magui lo usan los pobres los pobres que tú le das 10 pesos en Haití tú le terminas dando 2 mil cuando tú le dices un pobre en Haití no tengo cuarto el pobre con ese demonio puede decirte cuánto tú tienes en la cartera dice mentira usted tiene tú tienes una de 2 mil aquí tienes una de 500 no fue que me lo contan yo lo vi lo vi el Tim Magui lo hacen también con qué con una gallina con una gallina hecha y ponen una papeleta abajo la gallina invocan a Tim Magui hace un rito satánico esa papeleta la cojan y van y pagan en un colmado y los cuartos vienen contigo y una pregunta Guate tú llegaste gente a hacer el trabajo de accidente que es gallina accidente o morirse muchísimo sí muchísimo eso le llaman el candil eso le llaman candil reservándote el nombre dime qué experiencia tú echaste algo con alguien qué pasó sí la primera experiencia consistió fue que a mi mamá le robaron una plancha que yo le había comprado eso lo hice yo entre mi mamá y yo el primero entre mi mamá y yo tu mamá es dominicana mi mamá es haitiana haitiana sí murió hace un par de años mi mamá buscó aceite de higuereta aceite del dominio y aceite de justicia son tres aceites pero el candil se prepara cuando tú tienes razón me explico cuando el que te hizo la cosa tiene algo en haitiano que le llaman to to significa culpa si por ejemplo yo entro aquí te doy una galleta tú me puedes un candil si tú me haces un candil sin haber razón te cae a ti todo lo que tú pides tiene que haber una culpa por eso es que lo hacen con aceite de justicia porque tiene que el castigo tiene que ser justo porque ello te voy a explicar es lo mismo que porque satanás viene siendo como un fiscal satanás toma toma ventaja cuando tú infringe la ley cuando tú eres recto satanás no tiene potestad sobre ti wow el fiscal tiene potestad sobre ti cuando tú infringe la ley viola un muchacho para que tú veas aunque no vaya a querellante el fiscal te va a acusar pero con el reto no con el reto no el hombre que reto satanás no tiene en contra de él voy a la biblia por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró si hay pecado hay muerte y si no hay pecado no hay muerte la paga del pecado es muerte por eso es que el que está en pecado no puede provocar avivamiento en la iglesia no puede si usted vino diema tú no puedes provocar avivamiento porque el que no diema está en pecado Walter está bien ok mandate brujería ahora otra pregunta Walter eso evangélico Walter que se reúnen en grupito y ellos hablan mal del prójimo y cuando escuchan que hay una persona que va a honrar a otra persona habla mal para que no lo bendice y para que le quite la bendición a esa gente que espíritu tiene mira ahí entra una palabra la biblia dice en el libro de proverbio el que odia disimula con sus labios pero en su corazón máquina engaño aunque hablar amigablemente contigo no le crea porque siete abominaciones hay en su corazón esas siete abominaciones aparecen en proverbio 6 16 seis cosas aborrecen a Jehová y aún siete abomina su alma entre las siete está el que siembra discolio entre hermanos hello pero ok voy para allá mira el que provoca eso tiene el demonio conocido como herpe de capusto wow herpe de capusto es un demonio que quita que mata relaciones fue lo que se le metió a Saúl trató de quitar la relación entre Jonathan y David wow herpe de capusto va a provocar que a ti te van a suplir para tú poner un panel más grande que este y otros decir no ese tipo se está buscando está pidiendo ofrenda wow cuando lo que tú estás haciendo y estás planificando es un proyecto para tumbar la estrategia del diablo a través de la plataforma pero Satana va a usar todas las estrategias y va a usar las mismas personas y eso está pasando con muchas personas que son personas que critican ahora que pasa existe algo que se llama Yeset Ara que es la inclinación al mal José Luis lo dijo por aquí te acuerdas pero hay algo que se llama Ashin Ara el Ashin Ara es el ojo maldito pero hay algo que se llama el Ashon Ala que es la lengua maldita equivale que tú te sentaste aquí a criticar a Corporan pero mientras tú lo estás criticando la maldición de Corporan se te pasa a ti y tu bendición se le pasa a él ay mi madre por eso es que hay muchas iglesias que están malditas bajo maldición porque hay muchas personas con crítica crítica y murmuración no es lo mismo la palabra murmural es la palabra hebrea gonguste que significa alguien que se queja el que murmura se está quejando pero el que critica va a inventar cosas que no son ni siquiera que son y va a buscar una evidencia de una uña y a la persona que le va a poner el mal comentario le va a decir fue una uña que yo vi pero le voy a poner que fue en los 5 años va a poner de mal por ejemplo entrarte a una bendita banca a poner una recarga para llamar a una persona que está pasando una necesidad el criticón va a decir que tú estás jugando un palé que tú estás jugando lo teca ¿me entiendes? eso es el criticón entonces muchas personas pasaron por proceso por una mala información de otro el ejemplo Sadrachme Saquiavenego fue producto de una mala información el pregonero tú no dijiste Dios que es quieto ellos dieron una mala información porque no fue lo que ellos dijeron ni siquiera ellos hablaron usted está aquí pero Wester por ejemplo hay gente que están como quizás que yo contigo bravo por la bendición que tú tienes y por qué ¿cómo te explico? no hay gente que lo demuestran pero están mal gente con odio el corazón y por qué él está bendecido y yo no si no lo que pasa es que el que critica eso no sabe lo que yo tuve que pasar lo voy a contar por aquí te lo voy a contar yo llego corriendo del mundo la policía me están acusando de una violación esto es incensura que viene algo que yo no cometí tú sabes que por sospecha hay que meterte tres meses tres meses investigate investigate tres meses sin tú sabes nada y aparte esos tres meses si por mano a qué sé yo quién te encuentran culpable siendo tú inocente 10 años 11 años de prisión tú sabiendo que no hiciste nada yo salgo corriendo por un monte a mí me botaron del monte cuando a mí me botan del monte yo no tengo pan de coer porque es que la foto me andaba feo entero yo por eso siendo cristiano siendo cristiano no impío impío ok cuando yo llego al monte yo digo yo le dije a los que están del monte vine a desafiar yo de ustedes o él me liberta o me matan mira cómo fue que a mí me dieron el desafío me botaron un varón que sabiendo un varón un cristiano llamado Claudio Peralta que nunca lo voy a olvidar sabiendo la situación me dejaba dormir con sus dos niñas y un varón todos los días el tipo llegaba a las 12 de la noche wow yo creo que este hombre tiene a Dios él sabe que me están buscando de relación y te deja varón no me invento no me invento con las dos niñas y un varón y ese hombre llegaba a las 12 de la noche porque él tenía que ir a buscar un varón que trabajaba en un trabajo y él tenía un motor y me dejaba con sus niñas la familia se levanta y me dice no te aportes ni aquí mi familia sabe que te están buscando y ya tú sabes una batalla me llevan de los que hoy en día son mis pastores cuando llevan de mis pastores yo estoy con la misma ropa moñón con un bajo arriba un mal olor arriba los pastores me dicen bueno yo sé ustedes lo están buscando pero hay un problema la casa está construida aquí pero la casa no está construida de este lado lo que hay una galería una perra de este lado y otra perra de este lado y un pato en el medio que a mí me habían dado ellas me dicen a mí bueno aquí tenemos tres hembras y tres varones no podemos tenerlo aquí pero amanequen la galería y congreguense de noche yo tenía que dormir en la galería toda la noche toda la noche y toda la noche llovía el perro por aquí jao otra perra por aquí jao y el pato en el medio toda la noche eso nadie lo sabe entonces no había piso era 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 cascajo que había no pisoneado cascajo que lo tiran para ir rellenando porque los pastores están en proceso económico y aún en ese proceso económico con tres muchachos tres hembras y tres varones seis muchachos me sacaban comida desayuno y cena todos los días yo tenía que caminar casi un kilómetro para la iglesia a diario el mismo pantaloncillo el mismo pantalón me mandan para una casa había amanecer en la casa había amanecido un delincuente que me robaba la pata de dientes y todo me botaron yo tenía que bajar todos los días con un cartón para la galería el proceso de la galería el mismo día que me botan de la casa que voy a amanecer para la iglesia ese mismo día yo hermano no es un invento ni añadiendo no dando un falso testimonio todos me pueden ver y saben que de verdad toda la noche llovía y cuáles eran mis oraciones de madrugada señor bendice a los que me botan del monte ten misericordia señor perdóname porque no me convertí antes yo sé que voy a hacer un predicador esas eran mis oraciones todos los días yo mencionaba los nombres de cada hermano de la iglesia y bendíceme ¿por qué? porque Dios nunca te va a bendecir hasta que tú no tengas la capacidad de perdonar aunque muchos no estuvieron en mi proceso hoy en día están en mi bendición muchos que no tuvieron en mi proceso están disfrutando de la bendición de Werner porque tú no determinas quién va a participar en tu bendición aunque no tuvieron en tu desierto pregúntale a José los que lo tiraron en la cisterna fueron los primeros que comieron un picapollo con él a pesar de que él tenía un dolor por dentro porque hay personas que son José en palacio pero con dolor por dentro y él tuvo que sacar que el grito que tenía por dentro dice que cuando el grito hasta los egipcios escucharon él estaba en Egipto y los egipcios no sabían que él tenía eso por dentro pero él tenía lino pero tenía algo por dentro hay gente que tiene lino buena vestidura pero tienen algo por dentro porque la gente se concentra más en decirte hay que reprender a Santa Marta hay que reprender a Beliés vamos a reprender esas pasiones tuyas que hay cosas que no se reprenden hay cosas que se crucifican la Biblia no me registra que la fornicación es un demonio la Biblia me registra que una obra de la carne y la obra de la carne no se reprenden se crucifican wow tremendo entonces Dios me bendice con una casa tengo un carro tengo un motor tengo un hijo que tenía 5 años que no lo veía y está embarazada tu esposa y mi esposa está embarazada entonces papi que tu quieres que yo no me bendiga que tu crees hay gente que han llamado suscriptores míos para que no me bendiga es verdad y que tu crees que tu tomaste ese tema por tomar ay 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 tu crees yo estoy seguro que te ha pasado oh pero claro hay gente claro que como ellos no pueden comerse una cosa ellos lo dañan tu no has visto gente no pueden beber más agua y lo botan pero déjalo ahí que lo beba él que se lo beba el otro gente que echan agua al con con porque ellos no quieren con con pero hay un loco por ahí que quiere con con usted me entiende entonces hay gente que son egoístas si tu no pudiste alcanzar un terreno ayuda a que otro lo alcance ¿por qué? porque tu puedes ser el Juan del Bautista donde Cristo es que va a pasar la tarde apisonea tú y deja que Cristo pase la tarde por ejemplo hay terreno que tu vas a alcanzar que yo nunca lo voy a alcanzar porque hay terreno que en el mundo espiritual Dios la detenó para ti te pongo un ejemplo vámonos a la Biblia agárrate ahora que voy a aterrizar ejemplo ejemplo un niño cuando nace y le cortan el cordón umbilical tú sabes por qué que grita es porque le despegan de la fuente alimenticia hello entonces hay gente que están gritando fue porque le quitaron los contactos de los 50 dólares que le mandaban mensual de los 200 dólares ese fue el grito que provocó el día se le secó el arroyo y gritó pero antes de secarse el arroyo que pasó había una viuda antes de pegarle al niño el ombligo hay una teta hay unos senos que están llenos ya de leche para que cuando el tipo naca se pegue wow entonces hay cosas que te van a tronchar por aquí pero Dios te lo va a dar por allá había más profetas en los tiempos de Joná varón había más profetas en los tiempos de Joná pero el problema es que ni libera el territorio de Joná tú no ves que hay sitios que yo voy y doy el testimonio y no se convierte en nadie hay sitios que tú vas que dices gloria a Dios pasen a comer y se convierten bien porque el terreno era de polvo no era mío entonces por eso es que ustedes tienen que respetar el momento de otro porque la presión no es para el que viene subiendo sino para el que está arriba porque el que viene subiendo va a subir como quieran que tú no quieras por eso es que Dios te manda a que cuide tu salvación porque el ministerio lo cuida Dios te digo una cosa por causa de tu ministerio Dios es capaz de matar a una generación completa por el ministerio tuyo hay gente descarriado que tú le haces la guerra y Dios te mata por ese descarriado si es verdad hay gente en pecado que tú lo chivateaste con el pastor para que lo sienten y te pusiste a montar montarle veneno a la gente y Dios te va a matar porque porque el ministerio que tiene ese tipo es una bomba de tiempo que Dios quiere explotar el tiempo y tú no lo echa a perder ¿me entiendes? entonces por eso es que en mi estilo en mi estilo mi estilo no está nunca de perseguir a nadie tú nunca vas a ver un video donde yo dije denunciando a nadie nunca yo respeto a todo el que lo haga pero nunca verás a Huerta el paul haciendo un video denunciando a personas porque es que yo vengo de un proceso de restauración entonces el que viene de un proceso de restauración no mata restaura porque sabe lo que le costó restaurarse y si tú matas tú eres como un hospital entonces un ginecólogo el ginecólogo es el que ayuda en el parto hay muchos embarazados de mi estilo yo tengo que ayudarlo a que estén en el parto yo soy el que le digo al que esté embarazado espiritualmente no coma acitote no beba esto que le va a hacer daño al niño bebe esto bebe insure espiritual y bebe esto no beba esto porque le hace daño al niño pero que pasa que el ginecólogo es hasta un tiempo porque el ginecólogo se encarga del parto después que tú pares tú no vas a visitar más ginecólogos es un pediatra yo soy el ginecólogo y tú puedes ser pediatra por eso es que yo no te puedo despegar a un suscriptor a ti porque el que me bendijo a mí te puede bendecir a ti yo he transmitido en canales y me he ido sin nada ni la gasolina pero sin embargo pues yo transmití ese canal que hay en gracia y me regalaron veinte mil pesos no te interés no te interés entonces hay gente que andan con el signo de pesos son balán o porque tú crees que balán no vio al ángel porque tú crees era porque le iba pendiente a la bendición que le iba a dar baraca hay gente que no ven ángeles cuando van a aplicar porque van pendientes al bendito sobre pues yo no creo que tiene el bendito sobre amarillo van pendientes al sobre van pendientes a dos mil van a por eso en mi caso en mi caso en mi caso yo no comparto con un evangelista que para predicar un mensaje de Dios tenga que ponerle carita a nadie yo no lo comparto porque un pastor nunca va a tener dinero para pagar un mensaje que tú traigas de parte de Dios a la tierra no hay no hay tú tienes cuarto para comprar una cerebel pero tú no tienes cuarto para pagar un mensaje que yo te invito a mi iglesia que yo no tengo cuarto yo te puedo dar para tú planchar la camisa y beberte un peito o un jugo pero pagar tu mensaje no papá así no wow fuerte si hoy tú tienes demasiado material que vos no muchachos que lo dijo ahorita esto se va a llenar corporal si si no lo que pasa es que somos graduados en una de las mejores universidades del universo se llama la vida universidad que mientras tú estás vivo estás haciendo la carrera he aprendido que en esta universidad no existe una sola palabra en el diccionario de nuestra vida cuyo significado dependa de otras personas el único significado de todo el que está conectado se llama Jesucristo míreme Jesucristo busque de Dios Cristo lo más bueno que le puede pasar a un ser humano usted sabe por qué yo predico porque me siento agradecido de Dios Dios ha sido lo mejor que me ha pasado yo andaba sucio en un barrio botando basura comiendo mango podrido en un zapacón y varón Cristo Cristo me dijo voy a cambiar la historia de tu vida y Dios me cambió la historia y yo sé que hay personas que están ahora mismo en estado depresivo esto no es para lucrar ningún canal simplemente queremos edificarle a usted su vida busque de Dios vaya a una iglesia visítela le hable y dice venir a mí todos aquellos que están trabajados y cargados que yo salve de cansar si algún día quiere en mí entrar el orgullo yo le pido al Señor que me lo quite porque yo no quiero ser un ídolo simplemente quiero ser un instrumento para la edificación de la iglesia la fama es una espada de doble filo porque la fama te va a provocar hacer cosas fuera de la inspiración divina simplemente para mantener la fama ¿por qué? porque el mismo que te subes es el mismo que te baja al final tú terminas vaciándote del público y el público termina llenándose de ti amén de verdad amén entonces por eso es que yo no vine a complacer a un público vine a complacer al que me llamó amén amén porque el que esté embarazado tiene que tener relación íntima con el esposo que es Jehová y después que usted tiene una relación íntima hay un embarazo ahora hay gente corporal que están embarazados pero no saben de qué hay gente que creen que es de varón y compran ropa de varón y cuando van a parir de hembra y hay muchos que están vistiendo el ministerio de la vestidura que no van por eso es que tú el que está ahí tiene que hacerse una sonografía de Jehová para saber si es evangelista o es pastor hay muchos pastor y a mí no son pastores los que son profetas wow tremendo tremendo hay muchos que son profetas es igual vea un supermercado hay varias personas seguridad cajero y el que limpia imagínate que el que limpia se ponga el que el seguridad se ponga a recoger cacara de guineo se tiran los ladrones roban oh pues no te me impuesto roban el dueño va a venir que tú estabas haciendo recogía una cacarina muy buena lo que estabas haciendo pero yo no te pago para eso para que cuile hello entonces hay mucha gente que como quiera Cristo va a venir y se van a quedar porque no son obrero aprobado por Dios hay que ser un obrero pero con la aprobación de Dios usted tiene que saber de donde usted viene donde usted está y a donde usted va para que usted no esté operando en un don que aún siendo de Dios pero sin la aprobación de Dios hay muchos varones muchos evangelistas que en realidad son patores yo he visto muchos patores en supermercados muchos patores que son de el evangelismo el evangélico no puede meterse a guachimán porque usted lo que va en ministra o dominican guachimán por donde quiera es un peligro es un peligro Dios no te llama hasta cuidando tanque de gas ni bomba de gasolina amanece en claro un insomnio pero son esa bendita gente que en la iglesia no amanecen en claro orando pero amanecen con una coperta te van a dar cuarto pero Dios tiene más que date que los 7 mil pesos que te van a pagar mensual tú estás aquí ah no con el sudor de tu frente amén amén wow tremendo tremendo testimonio Walter tremendo testimonio Walter si alguien quiere invitarte a su iglesia honrate bendecite llamate toda la gente que está en línea mirando este video él no pide el malo no ofrenda a nadie pero el presidente usted honrate el hombre el ministerio él hace actividad para niños embriagos los niños maestros de niños hombres que siempre está atentos los niños si alguien le quiere bendecite un rat llamate entrevistarte llamate como lo hace Walter estamos abiertos a cualquier invitación y a cualquier entrevista no con no me la más por favor no me llame para preguntarme que cuánto yo cobro que yo he trancado llamada por eso tu contacto cuál es 829-375-0891 y me busquen en youtube western power youtube y suscríbase y se suscribe al canal otra vez el número 1-829-375-0891 y por favor sigue este canal que ahora que vienen guerreros para acá a traer un contenido amén otra cosa que le voy a pedir las cosas negativas que usted vea de esta plataforma ya me acorporan las cosas malas pero la buena dígasela a la gente amén hermano gracias comparte este video un hombre hermano que lo conocí hoy muy sencillo muy humilde y yo sé que gente que te van a llamar yo sé de mi gente te van a llamar de Estados Unidos de España lo van a llamar para honrarlo en el siglo yo sé estoy seguro así que shalom Adonai que el entero te guarde te bendiga disfruta suscríbete y comparte este video amén